Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Hello Kitty Online ¿Por dónde vamos a estar gente? Gente, tenemos que jugar con los chinos y con la escopeta, ¿vale? Hoy tenemos un desafío que hacer, tenemos el desafío de las escopetas Bueno, gente, ahí todo bueno, todo pirulo Porque tenemos el desafío de, según lo estoy viendo por aquí, bueno, lo estáis viendo vosotros Llevar a cabo sin asesinatos con cualquier escopeta en multijugador Pero es que también tenemos por aquí ganar 4 rondas con Jhin o Lesion en multijugador Pero, también dice por aquí, ganar 3 rondas como defensor en multijugador Pero, nada más gente, ya está, era eso, let's go ¿Qué tal gente? Estamos aquí en Rainbow Six Siege Ya sabéis, como cada día, como cada nuevo bonito día de este maravilloso mundo llamado Narnia Ahí va, espérate, no tengo muy puesto esto, pero bueno, las minaturas, caramelo, casi te ve el pastel Vale, esto por aquí, nombres de compañeros no, no sé si aparecerán los nombres, aparecerán, estupendo Así que, uff, uff, what the fuck ¿Creéis que seré capaz de matar con este arma, gente? No me cuenta que este arma es de las peores del juego Dios, yo si os digo la verdad, diría que no, pero... Chucho, hombre, chucho Algo tenemos que hacer, ¿no? Vale, hemos reforzado... No, ¿podremos hacerlo? Sí, ¿lo haremos? Por supuesto que sí, somos así de guapos, así de buenas gentes Así de máquinas Vale, es la primera partida del día Y en principio debería ser la... Ah, no, la última, ¿no? Porque hoy se viene directo el Rainbow Six, ¿eh? Ander, no me acordaba Vamos a jugar al Rainbow, ¿no? Vamos a quitar el Rainbow Six Incluso nos podemos quedar... Uy, tenemos que quedarnos, ¿qué te pasa, hombre? Lo he dicho de tú, mierda Te pego un guantardo así, ¡plapum! Te contagio el coronavirus, chaval Me voy a quedar aquí, ¿vale, gente? Ayuda a mis compis Vamos a poner esto y los piececitos Ahí, para que se vea un poquito todo Ahí está No tenemos mucha evolución, tal vez te digo, ¿eh? Ya tenemos gente rapeleando Voy a ir a tope, ¿eh? Tenemos que matar a full escopeta, tú Voy a acabar de estar aquí Amigo, espero que estés muy listo, ¿eh? ¿Están abriendo algo? Vale, el castle está abriendo, perfecto En el momento... Ode, it's okay Estoy por salir fuera, aunque no creo que estén aquí, ¿no? O si no, lo sé Aquí, aquí está, 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 está Justo aquí, gente Está justo aquí Está justo aquí a la derecha, ¿eh? Puedo subir encima, puedo subir encima Venga En cuanto los potes me tiro a poner, ¿eh? Necesito saber algún indicio Voy a ir a jugar como un loco Como un demente Como Mr. Jagger Como ido de la cabeza, ¿eh? Tengo seis balas Seis balas es pura penetración, ¿eh? No ha venido el tato, ¿verdad? Por aquí Entiendo que no Me subo la de la alma, ¿no, gente? ¡Eh! La de la alma Hubo palabras que tengo, ¿no? No, hombre, no Bueno, venga, va Tengo que dar la escopeta Pero, pues, no me queda otra, ¿no? Cuidado aquí No sé si hay alguien repeleando Creo que no, ¿eh? ¿Tengo láser? Tengo láser, sí ¡Oy, me ajé, gente! ¡Oy, me ajé! Se ven, ¿eh? ¿Tenemos un tío allí? ¿Tenemos un tío aquí, eh? ¿One on beat? ¿O one in corridor? Ah, no sé si me está escuchando ¡YES! ¡Esto es una máquina! ¡No me cargues! ¡Corre! ¡Corre! Dios Esto está Vamos a esconderos, gente Porque quiero ir a full escopetilla No, hombre, no ¿Dónde está por aquí? ¡Let's go! ¡Al beat you! ¡Al beat you! ¡Con la escopetilla a tope! ¡Tómale, perro! ¡Nice! ¡Nice! ¡Let's go! ¡Full escopeta! Vale, gente, let's go ¡All this that can! ¡YES! ¡Es a challenge! ¡Es a challenge, bro! Vale, nuevamente Vamos a ir con el... Con el Chinorris ¡Eeeh! ¡Las! ¡Uh! ¡Me gusta! Me gusta esta combinación que tengo, ¿eh? ¡Gente! ¡Full pocho! ¡Full ponzoña, eh! ¡Full! ¿Ves? Con la skin del veneno Está worth it Y aquí más de lo mismo Una skin ahí, todo guay Hay que poner también Un lila Es que el lila igual no pega con ese, ¿eh? ¿Qué más tengo con este? ¡Uah! Es que con esta escopeta Hay skin muy guapas, ¿eh? Como por ejemplo No encuentro ninguna La verdad Tampoco tendrás que tan guapas Literalmente Pero bueno Justo, gente Hoy he preguntado por la sección de comunidad Y por mi Twitter ¿Vale? Que es Caramelo YouTube Si no recuerdo mal El tema de que Bueno, como Jekersinsel2 No había subido relacionando un nuevo Que me pasaréis un vídeo Y la verdad es que En el momento que estoy grabando esto No me pasa ningún vídeo Digo, pues muy bien, la verdad En plan, un vídeo para relacionar Pero bueno Pues se ve que la gente Está poco colaborativa En plan, gente Pasadme un vídeo para reaccionar De R6 Que Jekersins no ha subido vídeo ¿Y qué habéis hecho? En plan Los pocos comentarios que ha habido Caramelo en reaccionar No sé qué, no sé cuánto En plan ¿Me queréis pasar el vídeo, hombre? ¿Qué pasó? He pedido el vídeo Es que no vea Vamos a reaccionar O sea, a reaccionar Digo, vamos a cerrar aquí Sí Aquí podríamos cerrar también, ¿eh? No lo sé, la verdad No sé muy bien cómo hacer Esta defensica, ¿eh? Vamos a poner esta 100% aquí Esta vamos a ponerla igualmente Aquí abajo Justo ahí para las Esa está perfecta Y nada, distancias cortas, gente Distancias very cortas ¿El caso es dónde? Es el caso, tío Porque aquí es mucho a ventanita, tío Hola, amigo, hola ¿Tú quieres? Pecolino ¡Pecolino! Aquí no hay nadie, ¿no? Vamos a poner una más aquí Seguramente nos quedemos por aquí En plan así y tal Y luego podemos tirar nada Para... Uy, pasa que aquello... ¿Sabes lo malo? Que nos pueden hacer wall Y nos pueden matar sin querer, ¿sabes? ¡Ay, me sigue picando el tío! ¡Me sigue picando! Pero se cago en la leche En vez de coger y tirarse para atrás Con la escopeta basura que tengo ¡Dios! Me lo han choteado, ¿eh? Me lo han choteado Nada, el tío sigue disparando Se ha cagado, gente Se ha cagado Se ha cagado encima Venga, Pecolino Que es tuyo, chaval Pero no dejes de perder esa posición Que es importante De hecho, si este tío fuera inteligente Haría esto Ahí, pica, pica, amigo, pica ¿Sabes cuál es el medio que tenía gente? Que hubiera gente rapeleando Digo, no tenía mucha lógica Y no, no... Os soy totalmente sincero, ¿eh? Esera Que una persona Me pillara O sea, me fuera puseando Pese a que sabe Que tengo una escopeta Por eso le sigo yo puseando Digo, este tío no está aquí Digo, sí, sí Se me ha ido puseando El tío imbécil ¡Dale un poco, un poco, un poco, la verdad! ¡Ope, Pecolino! ¡Dos, peca! Ahí, ahí, ahí Castigue los pies Que sabemos que tienen dos Y les hacen falta para hacer cosas Pero no ayuditas Lo malo que no nos va a dar ¡Oh! Grande ¡Chacho Sorcio! ¿Qué dice tú, mierdas? ¡Sorcio! Me encanta tener Y se pone ahí La aprovecha Como si Como se va a hacer con sus colegas, ¿sabes? Aguántale, aguántale, amigo Es Puigdemont Ah, es español también A tope Este principio lo puede matar, ¿eh? Lo tiene bastante facilito Tiene reflejo No, tiene... No, la... Madre mía Vale, menos mal que también el otro Madre mía ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Madre mía Let's go ¿Qué está pasando, Piurdemont? El Piurdemont Esto es la evolución del Agumon En nivel 3 Pues lo paleta Madre mía, tú Si os habéis dado cuenta No moví al ratón, tú Movié de un lado a otro Pero el ratón, quieto Venga, a ver si le doy, tú Vale, pues última Escogemos Es que te digo Vaya escopeta más basura Cualquier otra escopeta A esa distancia del Cermen Lo hubiera matado, ¿eh, gente? No es coña, la verdad Pero todo, si queréis que haga Algún tipo de reto y tal Solo me tenéis que decir Vale, esto vamos a cambiarlo Primero que vea así Lila Pero más que nada Lila por el tema de Ah, bueno, aquí da igual Aquí me gustaría que haga algún Camuflaje O sea, muleto rojo Este, por ejemplo Alguno rojo Me gustaría tener algún Amuleto de cobre, gente Realmente, ¿eh? No es coña Ay, vale ¿Sabes por qué? Porque es el amuleto así rojo Que pueda haber, ¿no? Ya que estaré bastante guay La verdad Vale, pues Si nos hemos llevado esa Ayudita Te digo, no he entendido muy bien El por qué me ha posicionado ese Cermen Entiendo que por falta de experiencia La verdad Porque unas copetas O sea, pues si hay unas copetas Como, vale, crack Vamos a ir a por él La verdad Realmente digo Que yo estaba un poco empanado Un poco bastante Así que En tono El mea culpa Pero por lógica Aún no debes expulsar Nunca a una persona Con escopeta Está en arriba Madre mía Me he mitizado, ¿eh? A la chaval Vamos a ponerle por aquí A mis chavales Creo que son Dos O sea, uno Y Bueno, igual soy una prima de tres El Sandru Este estaba antes Viéndome así Mucho y tal En plan Haciéndome no sé qué ¿Por qué lo haría? Pues no sé la verdad El otro equipo Creo que también Este Taizorcio ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices tú? Up Ok Ahí va, saltito Madre mía Eso que viene Venimos del señor Del cielo ¿Qué tengo puesto en esta mierda? Ah, tenía silencedores en la otra Con el lesión Con todo mi huevo ¿Se puede poner silencedores en la escopeta esa? No lo sé Me ha apagado eso Perfecto, tío ¿Dónde la ha matado? Eso está cerrado Picha Hermano Otro menos Venga, va Hay que tener mucho cuidado con esto Uy, está eso Ha cerrado, eh, gente De hecho, han puesto alambres y todo, ¿no? Pero bueno ¿Eso quién es eso? ¿Qué es G2? Han puesto los dos alambres juntos Pero esto ¿Qué equipo es, tío? Uno De dos golpes me cargo Pues es que también la máquina esta Vale, hay que mirar que no haya trampas de ningún tipo Hay que tener cuidado con la... Con la esto, eh Así que esto es en largas distancias, tío Ay, va Pues anda que este... Ay, va Tiene una melusi Ay, va Mira esa, tú Chucho, no me mate, por favor Quieto, para, amigo Toma aquí en esta derecha, ¿vale? ¡Corre! ¡Corre! Toma aquí, toma aquí, toma aquí Uy, que le he pegado Me he atascado con la mierda esta, tú Mira la vida que le he quitado, gente Es una... Te digo La peor escopeta del puto juego, eh No es coña Y se me ha ido el puto recall Porque me he quedado enganchado con el madero este, tío Dios Oh, NT That's right No sé si se me escucha, la verdad Eso se me escucha, la verdad ¿Por qué no he abierto esos Ceremites, tío? Oh, se ha ido Creo que era español el que se ha ido, eh Vale, pues nuevamente lo mismo Por eso, no me daba opción a tirar la candela, ¿vale? ¿Por qué? Porque la candela Son para situaciones un poco más elaboradas Es decir, un poco más pensadas En este momento, no podía Sinceramente Tenía que Sacar la candela Esperar unos segundillos Para que detonara O sea, detonara al acto ¿Vale? Pero era complicado, la verdad Tenemos que jugar un poco con el sigilo Y Intentando averiguar O mejor dicho Pillar el timing De si él nos ha visto algo, ¿sabes? Por ejemplo A esa caballera En el momento que nosotros estamos Abriendo la candela Tiramos y tal Abrimos la puerta La caballera se ha ido hace media hora Pero nos hemos jugado con eso Con la rapidez, ¿vale? Y las informaciones Bueno, si te digo La peor escopeta del juego, eh Madre mía De hecho, no sé si hay otra peor Yo creo que no, eh Que esta es de las La peor, vaya Esto es un Jägger, ¿verdad? Sí Corre Vale, vamos para allá Let's go Un es que vamos esto Cuidado ¿Ha saltado? No ha saltado, vale Hemos encontrado una bombica Vamos cuarto para cinco Pero esta es una posición Bastante guay para 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 Jim, ¿vale? Vamos a intentar salir Una buena posi Una buena posicione Pero esto tenéis abajo Tanto un sorteo Bueno, como el torneo Pero el torneo Ya ha empezado Al menos el primero, ¿vale? Aún así podéis apuntaros A muchos más torneos Que hay por ahí, ¿vale? ¿Es esta posición? Es que no sé qué posición es No sé cuál es la posición Esto es El sur Esta es entonces Bueno, en verdad igual Vamos Bueno, en la Bueno, si está bien, está bien Perfecto Los sorteos bastante chulos, ¿vale? Desde un bando personalizado Valorado en 150 pavos ETS ¿Para otra cámara? ¿Para qué? Ah, estoy silenciado Iba ahí en plan Rambo, tú Cuidado que nos sacan por aquí Vale Vámonos Vale, vámonos por aquí, mi hijo Ok, cuidado, amigo Ah, hay un sledge Con pistola ¿Qué es esto, hombre? Cuidado por aquí Nice Vale, tenemos ahí Cuidado, amigo Espero que tengas una granada ¿Dónde vas, crack? ¿Soy yo o qué? Ahí, dale ¿Dónde te vas, mi hijito? Ahí ¿No había escudo ahí? Ah, se ha cargado el escudo El amigo Ven con ti, chaval Está al fondo A esa instancia no puedo hacer nada con esta copeta Vale, vamos a tirar el drone para adelante Estamos dos para tres, eh Es viable Es viable Amigo, no recarguen Cuando estoy aquí ¿Estás plantando? Just call me, ¿ok? ¿Estás conmigo? Intento, intento Ok, vale Está conmigo, ¿vale? No piques, está a mi izquierda, ¿vale? Vete Y no veo nada No te preocupes Menos mal que no me fío de nadie, tú Buena partida Te digo Te digo Menos mal que no me fío de nadie, eh Si no, impresionante, tú Vale, gente Pues bueno, si hemos podido alcanzar esta interesante victoria Con esta peor escopeta del mundo Pero bueno Déjame en los comentarios si queréis que haga algún tipo de retos La verdad es que me apetece bastante probar cositas nuevas O retomar los retos anteriores Sin nada, un placer, nos vemos, adiós